A esta hora, Armando, es el momento exacto para conocer la primera del día. Sí, señora, vamos a la primera del día. Varios estudiantes de Santa Bárbara de Escuande se tomaron la sede de la Alcaldía y el Banco Agrario para llamar la atención por la falta de ocho docentes en su institución educativa. Aseguran que de no obtener una solución pronta, impedirán el desarrollo de las elecciones presidenciales este 29 de mayo en este municipio nariñense. El municipio de Santa Bárbara de Escuande es un municipio no certificado. ¿Qué quiere decir con ello? Que el nombramiento lo hace directamente la Secretaría de Educación Departamental. Como administración municipal, en coordinación con el señor rector de la institución educativa y el coordinador de educación municipal, hemos echado las perspectivas solicitudes a la gobernación de Nariño a través de su Secretaría de Educación, pero hasta el momento no hay ninguna solución. Entonces, lo que manifiestan los jóvenes es que van a hacer un paro definitivo aquí en el municipio de Santa Bárbara de Escuande, parando las instituciones, hasta tanto no se les garantice el derecho a la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!